de la región norte de la República Dominicana. Gritan asustados ante el desastre. Casas parecen derretirse por las fuertes corrientes de las aguas. Estamos bastante preocupados por lo que sucedió en esta madrugada. Aquí se llevó tres casas, tres viviendas. Hay cinco más que están ahí en peligro. Y es que las continuas lluvias que por dos semanas cayeron sobre la región norte de República Dominicana afectaron más de 4.000 viviendas, así como carreteras y puentes que colapsaron. La situación está bastante mala porque no aguantamos, el río está acabando con nosotros. Y le estamos diciendo, tú ves, el gobierno que nos ayude, tú ves, que nos da otro sitio. Puerto Plata es una de las 15 provincias en alerta más golpeadas por el mal tiempo. Calles transformadas en ríos, casas anegadas y destrucción de importantes vías de comunicación son parte del paisaje en el pueblo turístico. Mire, aquí el agua se lo llevó todo. El niño está durmiendo en una cama mojada y rota. Aquí hemos pedido ayuda y ningún gobierno ha venido a pedir ayuda para nada. Lo que antes eran calles de acceso y viviendas desaparecieron producto de las crecidas de los ríos en esta comunidad que se ha convertido en una zona de peligro por la amenaza de continuar los derrumbes. A pesar de que las aguas continúan carcomiendo áreas residenciales, moradores desafían la inseguridad y se quedan en el lugar. ¿Y para dónde cojamos? Si aquí son muy pocos los abegues que tienen los principales, que tienen que tener abegues, aquí no los tienen. La esperanza de los cientos de afectados es que cesen las lluvias, pero los pronósticos apuntan a que los aguaceros continuarán durante toda la semana, lo que aumenta los temores por la saturación de los suelos. En Puerto Plata, República Dominicana, Indira Navarro, primer impacto.